Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir Yo que te amé con ilusión Yo que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Yo que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Yo que te amé con ilusión Yo que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidármelo Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera dártelo Yo Sin guardarme nada que pudiera darme